Oye, ¿vamos con los cristalazos o tamales? Bueno, mientras van los cristalazos, nos comemos los tamales, ¿no? Vénganse los tamales. ¿Qué les parece? Vénganse los tamales y vamos con los cristalazos. Así como en el cine con palomitas, aquí con tamales. Estos son los cristalazos de la semana. ¿Ustedes deben los tamales? Oye, por favor, hermano, dile a Erika que debe tamales, no se me olvida. Mañana se entrega, ¿no? Mañana ella se ponía los tamales. ¡Éntrenle a la de tacos! ¡Mira, tú rico! Tamales, oaxaqueños. Mañana yo te la traigo o hago que los mande, pero yo aquí tamal yo les doy al aire. Es que es de Monterrey, a lo mejor mando uno, pero tamal va a haber y miren, hoy de primera mano. Cállate que aquí tenemos otra red. Ah, no, con tu respeto, ¿eh? Besitos. Sin comentarios. Si tú pudieras escoger a qué te supiera en la boca 24 horas al día, pues, ¿a qué sería? ¿Qué podría ser? ¿Algo como tamarindo, algo picocito, así rico? ¿O dulce? ¿A chile? No sé, pues sí, pero no tan picoso. Ah, bueno, pues, ¿tú escogiste chile? Yo iba a decir chocolate. Es desagradable. ¡Mmm! ¡Qué rico! Pues yo sí cumplo, ¿eh? A ver. Aquí están los tamales. Tiene una lombriz, te lo juro. ¿Cómo crees? Te lo juro, ve. Se está moviendo. ¡No, no es cierto! ¡Qué asco! Esa soy yo, la que tiene la lombriz soy yo. ¡Ya nos vamos! Bonito fin de semana. Disfruten sus tamales con sus seres queridos. El lunes nos vemos. Ya lo sabe, una cincuenta y cinco. ¡Tiene la lombriz! ¡Tiene la lombriz! ¡Tiene la lombriz! ¡Tiene la lombriz!